¡Soy Abundancia! Gena está en el signo de Capricornio y esto te ayudará a estabilizar tus cambios de humor, ya que en estos días podrías tenerlos un poquito alborotados. Se te presentarán muchísimos obstáculos para lograr esas tareas que tienes durante el día, pero si eres una persona paciente y práctica, lograrás en tiempo y forma todo lo que te propones. Estén cuidado con tus rodillas, las articulaciones y la columna vertebral, ya que estarán sensibles, un poco más que lo de costumbre. Ahora sí, me voy con tu horóscopo de la abundancia. Aries, la energía lunar está afectando tu primera casa, la de la personalidad. Has ganado unos kilitos a ese bello cuerpo y esto lo está resintiendo. Reincorpora el ejercicio a tu vida y aliméntate mejor. Como siempre te digo, cuida, ama tu cuerpo. Tauro, el pago que tenías atrasado está por llegar. Pon mucha atención a las infracciones vehiculares, a deudos y lujos innecesarios, porque ese dinero podría irse sin que te dieras cuenta. Se trata de vivir para progresar, no para aparentar. Siempre recuerda mis dichos, por favor. Géminis, Marte el conflictivo. Te tienen un estado de alerta permanente. Te estás inventando cosas de las demás personas y frecuentemente estas no suceden. Estás dejando de vivir por estar preocupado. No hay peor daño que el que se espera y nunca llega. Cáncer, el exceso de trabajo está dañando tu sexta casa a la de la salud. Necesitas un ayudante que te eligire con las jornadas de trabajo. Si no te lo da la empresa, contrátalo tú. No escatimes en gastos. Créeme que será una buena inversión. Si tú no te cuidas, ¿quién, verdad? Leo, su majestad el sol te baña con luz para que te puedas dedicar al proyecto que quieras echar a andar en este momento. El tránsito astral te recomienda que no tengas socios, que camines hacia tu independencia financiera. El camino del éxito para ti siempre está en construcción. Virgo, pon mucha atención a tu cuarta casa, a la de la familia. Es momento de honrar a tus ancestros, principalmente a tu mamá y a tu papá. Entiéndelos. Ellos ya cuidaron de ti, creo que ahora es tu turno. La reciprocidad hace de cualquier tipo de amor la función perfecta. Libra, Venus, el del amor, como tú ya lo sabes, fortalece tu relación de pareja en este momento. No seas tan estricto contigo mismo o contigo misma. No todo tiene que ser perfecto. Deja que la vida te lleve de la mano. No, la vida es mucho más sabia que tú por lejos. Escorpio, la influencia lunar te ha puesto un tanto nostálgico. Deja de voltear atrás para ver si todavía significas algo para aquellos que amaste en tu pasado o diste tu amistad. No eches a perder un presente recordando un pasado que sinceramente no tiene futuro. Sagitario, tu novena casa, la de la cultura marca desarrollo en asuntos relacionados con las humanidades. Es un tema que te apasiona y el que tienes mucho que dar y compartir. Quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender, recuérdalo. Capricornio, la influencia de Marte te ayuda a poner límites en tu área laboral y eso es bueno que lo hagas. Es un día de juntas bastante productivas y tú debes de participar, aportar tus ideas, aclarar tus dudas en todas sus tensiones. Recuerda que no eres monedita de oro para caerle. Bien a todos. Acuario, se detectan carencias en tu sexta casa, la de la salud, periodo para hacer estudios de rutina, pero pueden prevenir alguna enfermedad grave, por eso los estudios son tan buenos. Por lo pronto, relájate. Estás paseando por una librería. El tiempo es tu mejor aliado, no tu enemigo. Piscis, Venus está muy bien proyectado hacia tu vida en la sensualidad y el romance, cosa que no faltará en tu vida. Puéstale a nuevas experiencias, cree en tu sexto sentido, suéltate al placer. El órgano más sensual, créeme, es tu imaginación. Este ha sido el llamado de los astros. No me queda más que decirte que, Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas, recuérdame, hazlo con brillo. Hoy es Corpus Christi, un día para renovar tu fe. Además de vestir a los niños de indígenas y tomarles fotos con su muletita. Podemos hacer también este ritual para obtener abundancia. En estas fechas tan especiales, es importante que tú recibas en tu casa tu bendición metatrónica antes de que empecemos el ritual. Por supuesto, deseo que el arcángel metatrón te lleve salud, amor, riqueza, abundancia y protección. Vamos con el ritual del día de hoy. Este es un ritual que lo vamos a nombrar como Corpus Christi. ¿Qué significa? El cuerpo de Cristo, por supuesto. Y vamos a utilizar todo en número tres. Hoy todo es el número tres, casi todo. Menos los granos, los granos en abundancia. Pero usted verá, van a ser tres piñas, tres naranjas, tres manzanas y tres rosas. Esa Cruz de Palma es tan famosa en los pueblos. Fíjese que yo viajo mucho al interior porque me encanta pueblear, como a muchos de nosotros. Y en todos lados me encuentro la Cruz de Palma. Así es. Y por último, también vamos a tener tres granos distintos. Vamos a tener frijoles rojos por un lado, lentejas por el otro y granos de café. Con esto completamos nuestra trinidad de los granos. Ya tenemos la trinidad de las frutas, la trinidad de las rosas. Todo para nuestra palma favorita, ¿verdad? Ahora vamos a regar dentro de nuestro triángulo que hicimos con las frutas, café molido. Café molido o en grano, ¿sí? Igual de todas maneras, pidiendo con fe. Porque esto es un ritual de abundancia. Un ritual para que tú logres la prosperidad. También, mientras esparramas los frijoles dentro del triángulo, pide trabajo, pide abundancia. Pide llegada de dinero, que se eliminen todos los bloqueos existentes en tu vida. La lenteja es potente para el dinero, que venga el dinero en abundancia, en grandes cantidades. Nunca en poquito. Tú pide en grande. Tú pide por lo menos al infinito que a las estrellas vas a llegar. Después de estar puestos los tres granos, te rezas, tu oración, tu Padre Nuestro pide con fe, porque esto es un ritual de abundancia y lo que tú pides se te dará. Así es. Y para que tú tengas más poder en tu palabra, repite conmigo la frase más poderosa del universo. Soy Abundancia. ¿Quieres encontrar el camino a la felicidad? Estás en el camino adecuado. Checa el mensaje que nos tienen en el Sendero del Bien. Estamos en el programa Soy Abundancia. ¿Con quién tengo el gusto? Abigail Ruiz. Fecha de nacimiento. 29 de enero de 1976. Tiene el teléfono con la mano derecha. Sí. ¿En qué le puedo servir? Mire, maestro, pues yo le hablo porque tengo muchísimo dolor en el vientre. Ok. Mucho dolor, piquetes, no puedo comer absolutamente nada porque es inflamación total que me impide hasta para poder caminar. Estoy muy, 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 pero muy desesperada. Sí, veo que en mis cartas que hasta para orinar. Sí, maestro. Y para tener relaciones sexuales, mucho dolor, ¿no? Así es, maestro, mucho cólico. También tienes un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda. Así es. Ok. Tú tuviste un problema fuerte. Tu esposo es un hombre blanco de cabello castaño, ¿no? Sí. Ok. Él te ama mucho, él te quiere y tú te has dado cuenta, pero hubo un problema de infidelidad hace dos años, ¿si lo recuerdas? Sí, aproximadamente. Fue un desliz que él tuvo, él incluso cuando tú te diste cuenta a través de los mensajes y le preguntaste, te lo aceptó, ¿no? Sí, 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 lo acepto. Puedo ver que tú estuviste como tres meses en casa de tu mamá porque te fuiste, pero regresaste, ¿no? Así fue, maestro. Pero las cosas no han vuelto a ser lo mismo. No, la verdad, no. Yo sé que tú lo perdonaste de corazón. Yo sé que fueron a terapia, porque aquí lo veo en las cartas. Sí. Pero hay una tristeza en tu corazón también que no te deja vivir. Sí, la verdad. Y lógicamente la confianza se acabó. Sí, lamentablemente. Tú siempre estás pensando mal, ¿no? Sí. Te voy a explicar. Esta mujer le hizo un daño de brujería a tu esposo. Él no estuvo con ella porque él haya querido. Por eso es que él muchas veces trata de explicarte que no entendió lo que pasó. ¿Ya? Sí, 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 ahora entiendo. Cuando vemos y sabemos que los dos fueron víctimas de una mujer, por la misma razón nos damos cuenta que ella a ti te quiere ver totalmente sola y destruida y no a él. Sí. Y este caso es tan delicado que incluso por teléfono no te lo puedo decir. Pero lo que le puedo decir es que a través de la relación sexual esta mujer hizo que a usted llegara un daño de brujería negra. Y no se lo debo explicar en la televisión, pero hay que venir urgentemente. Porque lamentablemente esta sintomatología no se va a detener. Ok, ¿me puede ayudar? Claro que sí, pero la puede ayudar, véngase con su esposo, porque si al mismo tiempo no retiramos eso de los dos, lamentablemente la sanación nunca va a llegar. Ok, maestro, muchas gracias. Gracias por llamar y participar. Y bien, amores televidentes, recuerden que esta noche, 11 y 30 de la noche, tenemos una cita, usted y yo. El programa de Sendero del Bien, a través del cual usted podrá saber qué pasa, qué acaece y qué sucede en su vida. Regresamos con el Príncipe de los Sueños. Por hoy ha sido todo, te espero mañana con más recomendaciones astrológicas. No olvides repetir el decreto del día para acercarte a un estado óptimo de salud. Yo gobierno con abundancia de salud mi mente, mis emociones y mi cuerpo. Te mando bendiciones porque soy tu guía, soy el Príncipe de los Sueños, soy abundancia. Gracias. 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 Gracias.